Puertas adentro Me encuentro yo Y este silencio Sin tu amor Son tantas palabras Que habitan mi pecho Son hermosas palabras Y hablan de vos Es tan complicado para entenderlo Eso que hicimos para merecerlo Se ha detenido todo el universo Para que brille el amor Hoy sabes que cada cosa que tú tienes Es pura materia y se va como viene Cuando sea la hora de volver a vernos Prometo será mejor Porque puertas adentro Solo vives de amor Puertas adentro El tiempo empieza a sobrar Y es perfecto el momento Para recomenzar Y hoy te preguntas Si puede ser al azar Que algunos nos toque Si no es continuar No es tan complicado para entenderlo Eso que hicimos para merecerlo Se ha detenido todo el universo Para que brille el amor Para que brille el amor Hoy sabes que cada cosa que tú tienes Es pura materia y se va como viene Cuando sea la hora de volver a vernos Prometo será mejor Tal vez cuando volvamos a empezar Caminaremos más despacio Más humildes, más humanos hoy Porque puertas adentro Solo vives Solo vives De amor Cuertas adentro Fuertas adentro Cuertas adentro